Hola, hola, espero que te encuentres muy bien. Uy, mi cámara está chocita. Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. Ahorita estoy trabajando. Estaba acomodando unos expedientes que no les había agregado como... o sea, el número, ¿no? Y me habían llegado varios pacientes seguidos y no me había dado tiempo como de enumerarlos, pero entonces ya organicé eso. Ahorita voy a acomodar aquí mi escritorio porque tengo varios que agregamos. Marca textos. Mi pluma. Bueno, mi pluma la voy a dejar aquí afuera porque ahorita la voy a ocupar. Esta es ahorita ya no. Aquí tengo unos cuadros porque quiero poner algunos de plomas que me cuesta. Listo, se lo voy a poner. Mi tablet y mi pluma afuera. Estaba ahorita viendo... YouTube descubrió un nuevo canal. Me gusta siempre ver como cosas nuevas para no ocurrirme de lo mismo. Entonces, ahorita voy a abrir este porto retrato que tengo aquí nuevo. Este lo tenía apelado en el mueblecito de acá atrás para elevar un poquito a la planta que tengo. Pero ya es momento. Aquí primero voy a poner mi diploma. Me dieron un reconocimiento porque me gradué de la licenciatura con mejor promedio. Y obviamente estoy orgullosa porque fue algo que me costó mucho. Y también voy a poner el del mestre. No había tomado en cuenta las medidas, entonces ahorita me toca recortar. Y bueno que... Pues obviamente ninguno de estos son los documentos originales. Les saqué copia para ponerlos. Porque si pongo los originales, como que con el marco se puede dañar. Y el corto es súper mal, el corto bien rico. Pero bueno. Listo. Ya puse el primero. Y ahorita voy a poner el segundo. Así es como quedó por mientras. Lo puse de esta lado en mi escritorio. Ahí están los dos diplomas. Pero mi idea es ponerlo en esta pared que tengo aquí. Que está completamente ronco. Ok. Aquí al lado está la entrada. Aquí al lado está este mueblecito. Por cierto, estoy por fin estrenando esta broseta que me había comprado en H&M. Es como de manga larga, pero así tiene esta abertura aquí. Y me encanta. Me encanta como esta forma que es así. Pareciera que está buena, pero no molesta. Y atrás tiene desalcanza, pero esto es como botones. Y una abertura ahí también. Un poquito cruzco. Y... Bueno, puse con este chiquito. Y me gusta mucho la combinación. Igual me gusta como se ve en el saquito, pero pues hace bastante frío. No, 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 no. No, 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 no. Mi niña nos tragan tu collarcito y correa. Ahorita vamos a ir al parque coronado. Caminando. ¿Cómo vamos a ir al parque? ¿Qué vas a conocer, mam? Siempre? ¿Cómo vamos a ir al parque? Tieno. Tieno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Son estos micrófonitos de aquí. Se supone que trae para conectarse, trae la entrada tipo C y la entrada del lighting creo que es la del iPhone viejo. Y la verdad es que me gustaron muy barato y la verdad es que me gustaron muy barato y me gustaron menos de 200 pesos, casi de 200 pesos, así que la verdad espero que estén bien. Y ahorita no quería invertir los más caros. Y ahora no quiero invertir los más caros, así que la verdad es que la verdad es que no los más caros. Y así viene el micrófono, trae un brochecito aquí para que nos lo pongamos en la ropita, este es el adaptador entonces pues también lo puedo conectar en mi celular y aquí parece que viene el cargador entonces voy a leer las instrucciones, voy a poner a cargar y ahorita hago la prueba. Ok, ahí no tengo el micrófono prendido, voy a prenderlo, el celular ya funcionó, pero creo que no está funcionando porque queda parpadeando, está parpadeando rojo y verde entonces no sé qué hacer. Ok, así es como se escucha sin el micrófono, ahora lo voy a conectar. Así es como se escucha ahora con este micrófono, espero que haya alguna diferencia porque si no, qué triste, pero vamos a ver. A ver, creo que se está escuchando un poco raro, espero que ahorita se escuche mejor, pero estoy, creo que se escucha bien, sí se escucha bastante mejor, solo que estoy triste porque no lo pude conectar a mi cámara, ahorita voy a seguir investigando, pero no lo lee. Cuando lo conecto en el celular sí funciona súper bien, pero en la cámara no lo lee. Espero que no esté solo diseñado para teléfonos porque si no, qué chafa la verdad, tengo que comprar otro para la cámara porque es con lo que grabo. O sea, estoy escuchando muy feo, como una, no sé si llamarlo interferencia, pero se escucha un ruido extraño, ahorita lo estoy probando con este, espero que se escuche mejor, vamos a ver. Ya estaba escuchando raro, se escucha como, como con un cablecito no funciona, algo así, espero que no esté haciendo yo algo malo, esté haciendo falso esto. Y, pues bueno, lo barato es muy caro, no, me costaron súper caros, pero pues tenía buenas reseñas, espero que encontrarle solución. Me rindo. No trajo más inquietud, porque trajo todavía más preguntas, cuando ustedes van descubriendo pistas. No trajo más preguntas, cuando ustedes van descubriendo pistas. No trajo más preguntas, cuando ustedes van descubriendo pistas. No trajo más preguntas, cuando ustedes van descubriendo pistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.